Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. El Boyacá se de grandes eventos, seguimos apostándole a cosas grandes como lo dijimos y creyendo en nuestra tierra, en nosotros mismos. Y bueno, esta gran fiesta de hoy, Colombia, campeona del suramericano de fútbol, sala femenino. Y bueno, feliz cumpleaños para Tunja, qué alegría hoy esta fiesta acá, nuestra capital Boyacá. Sí, ellas lo prometieron, dijeron que iban a ganar, ganaron como regalo a Tunja. La verdad que estamos muy contentos y cerramos este día tan especial con el triunfo de Colombia. ¡Viva Colombia! Siendo da un regalazo que la gobernación, la administración del ingeniero Carlos Amaya le hace a la ciudad de Tunja porque desde el comienzo nos respaldó en la iniciativa de traer la sede de este campeonato suramericano. Y por primera vez en la historia de este deporte, las niñas que integran nuestra selección se convierten en campeonas a nivel suramericano. Bueno, pues hace dos años perdimos acabándose el partido y hoy teníamos una oportunidad de ratificar que somos las mejores. Entonces, felices, ganamos con un marcador largo y contundente. Todos los días estaba en la mañana en mi habitación y en la tarde haciéndome rehabilitación. Entonces, a ella, a toda la gente que nos ha apoyado y que ha hecho que esto sea posible, muchísimas gracias. Es una noche soñada, desde que nos trazamos este objetivo, esta meta, hemos trabajado para esto y gracias a Dios hoy lo pudimos lograr y con dos goles. Es algo que no se puede describir con palabras. Esto se lo merecen, se lo merece la gente de Boyacá, se lo merece la gente de Tunja, que con heroína siempre nos ha apoyado porque esto no es de ahora, esto viene de muchos años atrás y ellos siempre nos han apoyado. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor o más grande de Colombia.